En Razón Pública no solo informamos, sino que pensamos con rigor la coyuntura para ofrecer propuestas reales para Colombia. Desde 2008, la misión de Razón Pública ha sido que los ciudadanos hagan parte del debate público. Este año, nuestros lectores decidieron sobre la base de la razón, pues Razón Pública cubrió las elecciones con artículos explicados y analizados de manera comprensible por expertos. Ahora el país necesita más ideas, pero sobre todo necesita más ideas claras y serias sobre el país. Ante tantas opiniones y bombardeo de información, Razón Pública te ofrece una lectura del país crítica, especializada y sobre todo propositiva. No obstante, sostener una revista independiente no es fácil. Como no recibimos apoyos partidistas, nuestras fuentes de financiación son inestables y pequeñas. Es por esto que tu ayuda se ha hecho cada día más vital para que podamos existir. Tu donación y apoyo te hacen parte de un grupo de personas que cree y defiende la razón como pilar en la construcción de un mejor país. Ahora queremos mejorar tu experiencia con la revista y ofrecer contenido de calidad a tus necesidades. Como siempre, el dinero recaudado se usará para mantener los gastos de la revista. Esta vez, Razón Pública llega a la multimedia. El próximo año podrás disfrutar de los análisis rigurosos con explicaciones sencillas en formato de video y podcast. Estamos creciendo y necesitamos más personas que quieran trabajar en este proyecto. Haz parte de la comunidad que aporta al país desde la razón. Aporta a la transformación apoyando a la razón pública.